You guys, Marshall Lee is gonna play a song you guys Tú solo sígueme Oye ¿Qué haces aquí? Buscas pelear conmigo y malo yo soy Y siempre conmigo tú estás ¿Qué deseas de mi mundo, mi pequeña mujer? Niña amalgada Quiere ser amalgada, pero yo no lo creo Tú no eres así, sí, así es Porque tú conmigo quieres estar Oye, suéltala ¿No sabes que soy un villano? Cada noche salgo a matar y los hago correr a todos como niños Sé por qué estás molesta conmigo Tengo ojos demoníacos y pueden ver a través de tu anatomía En tus ocultos temores Piensa, esta tierra no es mía Yo soy de la nocheósfera Te veo clara y transparente Tienes algo para mí y eso es aparente ¿Sabes? No me pareces tan malo ¿No tan malo? Soy el hijo de un demonio y el rey vampiro No es algo que no haya intentado a diferencia de ti Yo no quiero intentar ser mala Estoy aquí contigo porque eres mi amigo ¿Qué? ¿Como él? ¡No! ¡Diferente! ¡Huye! ¡No, no! Fuera de mi camino, gata ¡Huye! ¡Vamos! ¡Fue divertido! Cake, ¿estás bien? Ven, vámonos de aquí